Y ahora te presentamos la edición bailable de La Plachita en San Bartolo Mezclada por el mago de la melodía, DJ Emerson Y sigue a El Mago de la Melodía vía Facebook Búscame como DJ Emerson En Salvador y encuentra esta y más producciones DJ Emerson Hola bebé, ya que contigo no se inventa la diáloga La Plachita en San Bartolo Fina como el ex, ella merece Ella me dice Te invito a que disfrutes con los grandes Es increíble escuchar que en fin de tiempo se unieron encima de su T.J. Emerson Emerson Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Y tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Niki 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 ya Niki 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 Escuchas la edición bailable De La Playita En San Bartolo DJ Emerson Producciones de Verdad Dámela así Dámela así Dámela a mí Dámela así Dámela así Dámela a mí DJ Emerson El mago de la melodía En vuelta y revuelta Tú estás bufando un lunes Una discoteca La DJ lo más suelto Rompiendo la carretera Tírate al medio Te estoy esperando Sin pensarlo Vamos a aparatarnos Somos tres Ustedes son tres También somos seis Pues vamos pa' el mambo Así soy yo Un bella co Demasiado sexy Báilame en paz Así soy yo Búscame en YouTube Yo de siempre chingue pelao Yo de siempre Yo de siempre chingue pelao Ahora más que estoy Toma un way record No jodos te lo meto Te lo meto Lo meto Somos los más Suelto La unión No jodos te lo meto Te lo meto Lo meto Somos los más Suelto No jodos te lo meto Esperando mucho tiempo Pa' acercarme a ti Lo que quiero decir Dale mami empieza Ponte triple X Todo suelta del velo Que te gusta por la nalga Mami no te salga Mamá sin miedo Yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falda Dámela así Oh Dámela así Dámela a mí Dámela Baby Dámela así Oh Dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir Baby Está loca Bien loca Bra-pa-pa-pampea Está loca Bien loca Y hoy no me va a matar No sé si hoy la viro Ella me mirá Le abro las piernas Y le canto La-la-la-la Hasta las once En la mañana Veniando a la vara Maní a ti que ya acá No se para Break Para fumar Y luego pa' encima Me dice papi Soy tu gata Tu bandida Ajá Si te pone a bailar Te pone a sacudir Y que ella es mi gata Mi bandida Si te pone a bailar Te pone a sacudir Pégate pa' acá Pa' sentirme la cabeza Dámela así Oh Dámela así Dámela a mí Oh baby Dámela así Oh Dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir Baby Me encanta cuando tú te traves Y me te enloqueces Antes de empurrártelo Te presento, nene Dale un besito Pero no use los dientes No soy un atrevido Live music Tú me entiendes Rajando en la bocina Embaratando hasta el cemento Demordando a todos los bobos Ya somos del momento Y dile a tu novia Que ella no me tira el texto Yo siempre ando en face Así calado de pie a cabeza Las tenis Machando la camiseta Con la cronin Un feliz la oreja Y la otra en la boca Te apretas el majón Como se brota esa tota Masacre de la GZ Con la J y con la nota Otra cosa No está loca Abre bien pa' que lo reciba En la bocota Antes de besarme chicken Guágate esa boca Dos cachas de pifi Se te abre las piernotas Otra cosa No está loca Abre bien pa' que lo reciba En la bocota Antes de besarme chicken Guágate esa boca Dos cachas de pifi Se te abre las piernotas Esperando mucho tiempo Pa' hacer carne a ti Lo que quiero decir Dale mami empieza Ponte triple X Suéltate el pelo Que te gusta por la narca Mami no te salga Mama sin miedo Yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falda Dámela así Dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir Y sigue a El Mago de la Melodía Pía Facebook Búscame como DJ Emerson El Salvador Y encuentra esta y más producciones Escuchas la edición bailable De la Plachita En San Bartolo Que le encante hacerlo sin censura Que se maneje bien cuando estemos cura Me gusta la mujer que es frentera Y no disimula Que no la quiero fina La quiero bien Tan vida de esas que le gusta Hacer cositas prohibidas Que me importa un culo mi fama Que come marihuana Y se corte como una niña Bien mala en la cama Un culo mi fama Que no es el de a medianoche en semana Que no le molese el humo a marihuana Que sea toda una dama Y una puta en la cama Un culo mi fama Que me salga a medianoche en semana Que no le molese el humo a marihuana Que sea toda una dama Y una puta en la cama Que le guste el sexo en la cama Y que lo hagamos en diferentes posiciones Que lo disfrute mientras escucha mis canciones Que juegue Playstation conmigo O mientras le pega a los blones Que a pesar de su actitud de mala Me sea fiel Me sea fiel Y solamente yo pueda ser ese Que toque su piel Que haga cosas fuera de lo normal Que esté clara en sus asuntos Y se deje llevar Que le importe un carajo Lo que digan los demás Que experimente y se dañe en la mente Una mujer diferente No se vuelve a lo normal Clar, 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 clar Rico del movimiento diferente Hablando, clar, 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 Que sea toda una dama y una puta en la cama Que un culo a mi fama, que me salga media noche en semana Que no le molese el humo a marihuana Que sea toda una dama y una puta en la cama Escuchas la edición de la playita en Zapatulo Mezclada por el mago de la melodía DJ Emerson DJ Emerson Y ahora, voy a dar DJ el matatán Y el mago de la melodía DJ Emerson Dice Esa Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a temblar Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a temblar Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a temblar Esa niña me vuelve loco Dale mami Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Dale mami Tócalo, tócalo, tócalo bien lento Tócalo, tócalo, tócalo bien suave Tócalo, tócalo, tócalo bien lento Dale mamacita baby como ya tú sabes Una pausa que tú dice así Ey Pégalo, tócalo, 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 tó Ponme tú eso, que te lo vas pa'l tiempo, ponme tú eso. Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante y pa'lante. Ponme tú eso pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante, mami. Que pa' otro nivel. Ey, ese es el Eddar Dj, el Matatan. Dj Emerson, el manco de la melodía, solo escucha. Esa niña me vuelve loco, esa niña me pone a temblar. Dale, mami. Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura. Dale, mami. Tócalo, tócalo, tócalo bien lento, tócalo, tócalo, tócalo bien suave. Tócalo, tócalo, tócalo bien lento, dale, mamacita, baby, como ya tú sabes. Una pausa que tú dices así, ey. Te pégalo, 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 pégalo. Pégalo, pégalo y pégalo. Búscame como DJ Emerson, El Salvador y encuentra esta y más producciones. Simplemente, haciendo las cosas diferentes Yo quiero tocarte, porque yo sé que todo eso es mío La unión de Titanic, Eduard DJ, DJ Emerson Esa niña me vuelve loco Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a tocar Con Eduard DJ, el mató a estar Escuchas, la edición de la playita de San Bartolo Mezclada por el mago de la melodía DJ Emerson En las mezclas, DJ Emerson Si el mundo se puede acabar y lo que quieres vacilar Yo te invito a que disfrutes con los grandes Es increíble escuchar que fina y tempo se unieron Y encima de eso también tenemos arcángel Esto es música para bailar, la discoteca se brindó Porque la estamos montando con el clamber Ella se quiere hacer la difícil pero sabemos lo tuyo Quiero dulce como candy Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un bello A ella le gusta el streaming, se te ve candy Le gusta el cangue, le gusta el branding Le gusta el sexo en exceso y le gusta el tempo La mola dijo casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escuje, que el pelo le desordene Que la encadene, que la cama la conviene El comentario se ha regao' Que ella gana por no poder, al parecer El chiquita se mantiene Esa nena que estuvo lleno en chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probao' Dicen que el novio está trancao' En la calle por el sexo anda bien loquita La abuela de ella cura que es una angelita Y su tato es que habla mal de su nietecita Aunque me vio la pilao' Ella no le importao' Sigue con el vacilón y no se quita A ella le gusta el remix, se te ve candy Le gusta el cangue, le gusta el flambi Me gusta el sexo en exceso Y le gusta el tempo el que salió de beso Me gusta lo que inclinati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Con mi chiquita que me importa el amor Y yo me dejo mucho bailando en el reggaetón Que te hace la difícil Cuando en la disco doy de pesca Esto va para Pacheca, Zuleika y Gualesca Jessica, Michelle, Bill, Mary, Raquel Sabemos que eres una fresca Esto es pa' que se crezca La disco muñeca inquieta Si usted anda con los santufecas La calma en el lunes, tú y yo del niño del Zurbina Y Free Music la matrícula completa Te invito a mi cuarto conmigo los dos solos Ven pa' que calmemos los ánimos Ven, experimentemos tocándonos ¡No, no, 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 no! Pero pasamos la noche probándonos Amátela, lía, póntela Tienes la piquita que me crees de nola Se pasa a metida en mi zipper Quieres hacer tu hambre con estés Me gusta lo kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Me gusta el remix Y te dé candy Le gusta el cangue Le gusta el flambi Me gusta el sexo en exceso Y le gusta el tempo El que salió de presión Rina Matándolo desde la torre de control Checho y maldita DJ Emerson Escuchas la edición bailable De La Playita En San Bartolo Y sigue a El Mago de la Melodía Vía Facebook Búscame como DJ Emerson en Salvador Y encuentra esta y más producciones